Y pues fíjate que se inauguró el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en el Museo Interactivo de Economía, allá exactamente en la calle de Donceles, bueno muy cerca de la calle de Donceles, donde estuvo presente pues prácticamente todo el gabinete de Miguel Ángel Mancera, bajo la dirección de Miguel Ángel Mancera, quien inauguró este Foro Global de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Tenemos asistentes desde Etiopía, Perú, España. De todas partes del mundo. De todas partes del mundo, que bueno pues precisamente uno de los propósitos de este foro, Eduardo, es ver qué tácticas, qué técnicas están funcionando en diferentes partes del planeta para que haya equidad de género y bueno pues es lo que está buscando la Ciudad de México. Estuvo Patricia Mercado, estuvo hasta Jorge Gaviño, dando una cátedra también de lo que se está buscando, implementar medidas seguras en el metro, en el transporte público de la Ciudad de México. Por lo que hace falta es lo que en 1867 más o menos decía el presidente Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, el respeto entre los individuos y entre las naciones y esto de iniciativas de equidad de género no es más que inculcar y sembrar en la comunidad el respeto al derecho de todas las personas, no sólo de hombres y de mujeres, sino de todo tipo de género. Ya nos hemos encontrado con los transexuales y en Estados Unidos ahora se les prohíbe la entrada a los baños simplemente, a los transexuales, no pueden entrar ni al baño de hombres ni al baño de mujeres, entonces ¿a dónde van a ir? ¿Qué es lo que se pide? Que haya equidad de género, donde el género que se tenga, ya sean transexuales, hombres, mujeres, bisexuales, como quiera, puedan entrar a todos lados y tener los mismos derechos. Una de las cosas que se está pidiendo en este foro global, Eduardo, efectivamente respecto a lo que estás comentando es ahorita la violencia hacia los migrantes. En este caso se refirieron a las mujeres que se les quitan sus hijos precisamente por ser migrantes allá en los Estados Unidos, la clase de violencia que se está aplicando a los migrantes ahorita en la frontera norte, pues es uno de los temas que se están tratando en este foro global contra la violencia de las mujeres. Así es que es otro de los temas. Los migrantes también están tratando esta situación y se pidió a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas a que, bueno, pues le pongan atención a esta situación que están viviendo nuestros connacionales, nuestros paisanos, ahí en la frontera norte. Sobre todo dicen que es una aberración que en este caso, por ser indocumentados, se les esté quitando la oportunidad de estar al lado de sus hijos, de sus hijas y obviamente, pues hacer lo propio, trabajar, hacer las cosas que es lo que están buscando en este caso los migrantes, trabajar finalmente y tener un mejor estilo de vida. Bueno, pues ahí está la información del día de hoy. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, mire, en la nota principal dice Videragay, Videragaray. Videragaray, no. No.